Continuamos Una linda Una linda cumbia De la mitad del mundo El Ecuador Venga al Ecuador Y camina Camina Javier Mundieta Venga a las luces Sonido Mister Coco Flexima Vía Difundido El Movimiento Zonguero Todos mis aijados Perros del Mar La que del Barrio Díaz Ordaz Perro Pura Irving Chupepe Taxi Lucho Venado Sequer Alonso Y el Choki Perros del Mar Para ti Para ti Para ti Dice Bien Ya se va mi carrera en el pop Siguiente de Guadalume Clash Sonido Mister Coco Mi compadre Sonido elegante ¿Venga a vivir conmigo? Mi compadre Mi compadre Por el mundo Perderá Mi camino Venga Sin casa Perderá Hay carabenas Paras Perderá Me necesito Mi desgracia Perderá ¿Venga a vivir? ¿Venga a vivir? Sonido Mister Coco Una cumbia de Ecuador Toda la banda de Zacatecas Que bailes de luces Sonido, Mr. Toto Pégalo su brazo Ya nos acompañan las familias jóvenes Orejas, mollo, peches, chaparro Queso Es de Tequila a la Bella Sonido, Mr. Toto Toda piquete de Tranquilita a la Bella Ay, carnal, el famoso jurador de Cerro Azul Es de Tequila, el famoso jurador de Cerro Azul Es de Tequila, el famoso jurador de Cerro Azul Máscarita a la Bella Máscarita a la Bella Por amor, por compasión Y chamaco Sonido, Mr. Toto Venga la música de la mitad del mundo El Ecuador Sonido, Mr. Toto Sonido, Mr. Toto Ponte que eres iluminoso El turismo te deje en el duro Y el propio duro de licuador A mi cantame, bailito crecido, cantame Así se hace, Getiuna Miren lo que rosa Para ti, para ti Baile, mi senso Miren Sonido, Mr. Coco Ay, anoche se llama, me se muera De Chameco Davis Sonido, Mr. Coco la revelación de Plus Cana El centro, verbena Ay, ese ha sido mi destino, verbena Toda la banda de Kabula Vete, 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 vete Vete, 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 vete Vete, 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 v Hace lo que me pase Viene chiquilla, viene chiquilla Hola, ¿quiénes? Ay, ¿quiénes? Sáquete de pachuca y luego Vete a las alturas De mi frío para vos Baile con que deseo Venga, bajo Abregando los corazones De mi chaga De mi chaga Vamos, vamos, vamos Que baila el chango Sí, sí, sí Chango Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Conmigo, Mr. Coco La revelación de Tlaxcala Toda la furia de Tlaxcala El baboso Cabolitas Calma mi sufrir Calma mi sufrir Calma mi sufrir Regresarás su padre Nuestro vermelá Por amor, con compasión Ay, vermelá Hay, madre que en el cielo La banda de Capulá La banda de Capulá La banda de Capulá Ya se va Ya se va Calma mi sufrir Calma mi sufrir Calma mi sufrir Calma mi sufrir Toda la banda de Tepito Barrio Bravo de Tepito Todos los malditos gases La banda de Capulá ¡Suscríbete al canal!